Hemos dicho claramente que no recurriremos al ajuste fiscalista para que las cuentas cierren de cualquier modo porque a nosotros nos importa que nadie quede en el camino que nadie espere salidas mágicas El trabajo no será sencillo, fácil ni de corto plazo Los males que nos aquejan vienen de años disimulados por la persistente ayuda financiera de los últimos años enviada desde el Gobierno Nacional Sabemos los santacruceños todo lo que hemos vivido Sabemos todos de dónde venimos y a dónde queremos llegar Por eso, a los impacientes de hoy les pedimos ¡Que tengan un poco! Les pedimos que tengan un poco de toda la paciencia que tuvieron hasta el pasado 10 de diciembre Queremos que esta reflexión sea hecha en el marco de nuestro país donde los que vivimos, tierra adentro, en el país profundo volvemos a ocupar un lugar secundario Los municipios la deudan al Estado Provincial en concepto de adelantos de coparticipación 3.000 millones y las cajas provinciales unos 1.534 millones Algunos de esos municipios no pueden sustentarse y no advierten que la ayuda nacional ha cesado Piden a la provincia lo que ésta no puede darles aunque ayudan lo que puede y acorde a sus ingresos Algunos gremios especulan respecto de la necesidad de que los sueldos sigan el ritmo de la inflación que está empujada por el ritmo de la devaluación que alcanza el 61% Es como si pretendieran que el gobierno de la provincia actúe como un paragolpe frente a las circunstancias que crea el gobierno que algunos, como en toda democracia, votaron y acompañan Tenemos que encontrar nuestros propios caminos y demostrarle al país que somos capaces de saltar vallados y construir en un terreno fértil y solidario las oportunidades las posibilidades la fe la esperanza y con la ayuda de Dios la sustentabilidad de nuestra provincia Es lo que nos debemos y sobre todo es lo que nos merecemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!